¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Metro Last Like Redux Joder, cada vez que hago la presentación de este juego me cuesta un montón decir el título Joder El próximo vídeo que haga de este juego va a ser Metro LLR, ¿vale? LLR Porque si no... A ver, en el vídeo anterior ya vimos que si no administramos bien o si no recogemos suficiente munición y suficientes filtros de aire Podemos dar el juego por acabado Así que... Punto muy, muy negativo para el juego Tan negativo que para muchas personas será crucial Porque hay jugadores... Hay jugadores que son... Que son muy buenos con este tipo de juegos Coño Vale Hay jugadores que son muy buenos con este tipo de juegos Y entonces... Son los típicos que... Vale, un segundito El hijo de puta este, mire ya Este lo voy a matar pero ya Morirá Y no nos valdrá de nada ¿Y qué hacemos con ella? Encerrála y vigilála Si le pasa algo Tendré tu cabeza Vendré a por ella cuando acabemos aquí Mira Tiene... Tiene... Detrás en el cinturón dinamita, ¿eh? Con lo fácil que es sacar La escopeta... Bueno, la escopeta no Pero la ametralladora O el rifle Bueno, el semirrifle que tengo la pistola Y empezar aquí... Vamos de aquí Pegar tiros Bueno, lo que estaba diciendo es que Hay jugadores Que son muy buenos Con este tipo de juegos Y lo investigan Vale Vale, muertos los tres, ¿no? ¿Piracos? Yo no quiero ver eso Yo no quiero ver eso Lo siento mucho Pero no Hostia Esta gente Están colgados perdidos Pero colgados Vamos Vale Vale Bueno, lo que estaba diciendo, ¿vale? Que esto va a ser muy rápido Y muy veloz Hay jugadores que son muy buenos En este tipo de juegos Y se... Les resulta muy fácil Porque están acostumbrados A este tipo de juegos A buscar cualquier ítem Que haya por el mapa Son muy, muy concienzudos A la hora de buscar ítems Pero en el vídeo anterior A mí me pasó algo muy jodido Y es que me quedé sin filtros Me quedé sin munición Y por lo tanto no podía Esto no puedo cogerlo Por lo tanto no podía Avanzar, ¿vale? En el juego ¿Y qué pasó? Al no poder avanzar Pues Este arma, ¿cuál es? Esto parece un rifle Voy a cambiarla No, por esta Segunda, a ver Que tengo dos armas iguales Ah, vale No es que... Ah, vale, vale Vamos a cambiar La hostias Vale Manteniendo R y pun... Ah Pero qué cojones Hostias Ah, hostia Que este arma con presión Alucinante Una acá Los rojos Seguían de la infección Llegaron al segundo Llegaron Aún no habla Ningún muerto Pero llegaron Con lanzallamas ¿Cómo podían saber? Ven A decírselo A todos ¿Cuál es el rojo? La roja A ver Tengo esta Tengo esta Que es de bolitas Tengo esta Ya tengo munición Guapa, ¿eh? Y voy a coger Las corpetitas Ya Estas armas Lo que haré será Cuando me encuentre Algún NPC Pues Sí Podré ya Mejorarlas Mejorarlas Pero mientras tanto No Aquí ya se ha guardado La partida Voy a ver si por aquí Hay algo Para recoger Munición o algo Vale Perfecto Más munición Estaba bastante Jodido De munición Aquí han dejado Aquí han dejado Una Mira, mira Han dejado Una masa Que no vean Hacia, mira Mira A por culo Rodeado Rodeado ¿Por quién? Rodeado ¿Por quién? Si os he reventado A todos Está por aquí Vale Ese lo escucho por aquí A ver Lo escucho a la derecha Pero no sé Si está aquí A la derecha Hostia Hostia Si está Hostia Por lo mismo Cojo esta Mirad Que pasada Esta A ver Voy a A ver Cómo funciona Esta Lo veo Lo veo Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está ahí Metido Está ahí Metido El cabrón Cállate ya Hostia Más filtros Por aquí se ha escuchado alguien Hay que revisarlo todo bastante bien Voy a soltar esta y voy a coger Vale, esta es acá con Y voy a coger esta, eh Que... Que no sé yo, no sé yo, eh No sé yo si... Más filtro por aquí Ya tengo para 6 minutos de filtros Vamos a ir por aquí, por aquí tiene munición Munición He cogido más filtro por aquí, a ver Vale, voy a cambiar por esta Porque esta tiene... Tiene visor Y me gusta más el visor que el puntero, ¿vale? Vamos a ver... Esto lo apagamos Nada por aquí Más filtros Bien, 9 minutos de filtros Ahora mismo... No me está haciendo falta los filtros Pero bueno Como en el vídeo anterior No puedo pasar por aquí Como en el vídeo anterior Me jodí... Se me jodió bastante La experiencia de juego Por culpa de los filtros Ahora me viene bien cogerlos Esta pistola no me gusta Hay que bajar por aquí Bien, munición Eh, 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 eh ¿Por aquí he visto yo algo? Aquí está, bien Más munición ¿Y ahora por dónde tengo que ir por aquí? Bueno, ¿hacia dónde tengo yo que ir ahora? ¿Ahora? 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 Ah, vale, vale Ya me acuerdo Es por allí Más filtros Muy bien Y ahora tengo que ir Por... 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 Supongo que es para allá Recargamos La presión ¿Y así esto? ¿Unos alicates por qué? Bueno, ¿estos alicates de qué sirven? ¿O para qué sirven? No lo sé La primera vez que los veo que me tocan Bueno, pues... No sé Para dónde tengo que ir Pero ni idea, vamos ¿Era por aquí? Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Cállate, hostias Cállate, hostias De la que te has librado Mierda, mierda, mierda No veo con tanta mierda de humo, eh Vale, están aquí En todo el culo Toma Fuera Y más que se van a acumular Y más que se van a acumular Las bajas Porque voy a reventar A todos, cerdos Hijo de puta Vale, voy a intentar Dar la vuelta ¿Qué coño ha sido eso Lo que yo he visto aquí? Vale Más filtro por aquí Muy bien Este arma La verdad es que Revienta bastante bien, eh Revienta bastante bien Joder No sé si el cabrón ese tenía No sé si el cabrón este tenía Una Un cubo En la cabeza Que ha sido lo que me ha distraído, eh O sea, lo que no me he fijado ¿Qué coño? Vale, ahora No hay por aquí Ni nada Para recoger, ¿no? Están por allí O al menos Yo los escucho por allí Pero No sé si este juego Tiene Echo O Algo así Por el estilo Me estoy poniendo tenso, eh Vale Tengo que ir por aquí arriba Vale, vale Hostia Un momento Espérate ¿Esto qué coño es? ¿Este arma? Ah Esto es una pistola No Pistolas nada Pistolas nada Pistolas caca No quiero pistolas Vale Vale, por aquí puedo pasar Voy a ir para atrás Otra vez Sé que estoy dando un montón de vueltas Pero No quiero quedarme sin munición Y Y Y Que se me joda el juego Como ya ha pasado ¿Vale? ¿Qué coño está sonando? Vale, nada Venga, ya Ya estoy listo Venga, vamos a ir rápido Vamos a ir por aquí Por aquí Ah, para allá Nada por aquí Nada por aquí Bien Vámonos ya por aquí Hay que Diecisiete minutos Ya de Vale, perfecto Estoy escuchando por aquí Como Como algo Haciendo Haciendo ruido Con Con las mandíbulas No sé Estoy Estoy escuchando Ruidos raros Por aquí Por aquí Hay algo Nada Sí No Que hay por aquí Nada 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 Vale Munición De escopeta Librico Bien 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 Moneditas Esto va a hacer falta Para mejorar El equipamiento Ahora por aquí Tenemos que bajar Porque por la zona Bueno Estaba cerrada Esta llave Esto no puede abrirlo Porque no he encontrado La llave Diecinueve minutos Ya de Ahora bajamos Por aquí Ahí va Y aquí están Los tíos Y tengo que ir Por allí Vale No puedo Ir para acá Vale No sé Si tengo que ir Por aquí Yo espero No quemarme Vale Vale 20 minutitos Ya Está justo Es justo arriba Ahora Yo lo que no entiendo Es por qué Se quedan ahí parados Cuando está Todo esto ardiendo Atención El enemigo Está Vale Vale Puedo subir por aquí Coño Hay una aquí arriba Que me está pegando Hay una aquí arriba Que creo que me está disparando Lo he inmovilizado Coño Hay otro aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Ya le he dado Por aquí Por aquí Vale Vale No veo por aquí Nada No veo por aquí Nada Vale 22 minutitos Ya De Hostia La que están liando Aquí Eh, eh, eh Vale Que se rompa La ley La ley La que te ya Mete yo De hostias Bien Bien Más Munición Estoy cogiendo Un huevo de munición Pero un huevo de munición Vamos a ver Vamos a ver por aquí Estoy viendo las linternas Que están aquí A la izquierda Está ahí arriba Está ahí arriba El cabrón Uh Hijo de puta Casi me mata El perro Casi me mata A ver ¿Qué puedo hacer aquí? Eh Joder Joder Puta Joder, macho la que hay aquí, monta Toma A tomar por culo A tomar por culo, vamos Anda que no ha volado lejos, el cabrón Este arma es la hostia porque Tiene bastante munición en el cargador 40, la otra tenía 30 por ahí Y aquí ya voy recargando A ver aquí que hay Muy bien Vamos a ir Quitando Recargamos esta Vale, esta lo que podemos hacer es Recargarla Bueno, aumentar la presión No te vayas a caer encima de mi cabeza Por favor Aquí no tengo Es que me quemo Si no está ahí nada Vale, es por aquí ¿No? Supongo Vale, 25 minuticos ¿Por dónde es? Ostia Parale Mira Mira, 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 mira Cállate ya, ostia ¿Por qué coño yo me asfixo y es sano? ¿Por qué? No lo entiendo Ahora sí, no, ahora sí Yo no lo entiendo Vamos El nota tenía un casco integral Bastante macizo Yo me quedo flipado Tengo la sensación Bien Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis ¿Vale? Porque yo me estoy quedando flipado Con La ida de olla que acaba de pasar aquí O sea La tía va sin máscara de gas Ha estado sin máscara de gas Dos horas Dos horas Y empieza a asfixiarse Los dos segundos que está conmigo ¿En serio? Joder, macho Esto no me gusta para nada en un juego, ¿eh? Un poquito más de... De realidad Verosimilitud Pero no esto Vuelvo a sentirme sola Como cuando era pequeña Y mi padre estaba en una misión Uy, está aquí el tema, ¿eh? Nada me rodea Vacío y frío Como si yo... Está aquí el tema Jajaja 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 Artión Que vas a mojar el churrito Artión Artión Que esta noche mojas Jajaja Que me cierran el canal O sea Que se le va un pezón Tu puta madre No No Mira para otro lado Eh No A ver Esto es que tengo que censurarlo Con su puta madre ¿Qué pasa? ¿No hay opciones aquí Para quitar la desnudez? No parece tener nada raro Enhorabuena, jóvenes Tú, Artión Puedes irte Pero Ana deberá quedarse un poco más Tenemos que acabar de tratar tu herida La madre que me parió Pues esto habrá que... Que censurarlo De alguna manera Jajaja Me cago en la leche Puta Si llegas a ver esto Vamos Bueno ¿A qué esperas? Vete Ahora Ahora La cosa está En que yo Como soy Un pringao Editando vídeos Porque soy un pringao A saber A saber Como cojones Censuro yo El pezón Porque YouTube Es YouTube Es mucho YouTube Pueden salir Peleas de perros Asesinatos Y cosas de esas Pero un pezón Pero un pezón Un pezón Te joden el canal Cago en la leche Vamos a ir rápido por aquí Aquí no hay nada de interés Pues nada de interés Es que aquí no puedo coger nada Esto es Una auténtica masacre Hay zonas Con peligro radioactivo Aquí está La La zona De los Illuminati ¿Vale? Esto es Eh Productos Químicos Radioactivos O sea Que aquí mejor no entrar Porque se te cae la churra Cacho Armas por aquí Claro Como todo Lo de aquí Vale Están hablando de una cepa Vale No se por donde tengo que tirar Ah Pues es por aquí Si porque me han cerrado aquí Así que ahora se abrirá esto ¿Qué significa todo esto? No es un virus normal Es una cepa armamentística diseñada Para lograr la máxima letalidad inmediata Para luego hacerse inofensiva Maldición ¿De dónde viene? He oído que antes de la guerra Desarrollaron una nueva generación De armas biológicas Basadas en este virus Mira dónde aparece ahora Por tantos años Armas biológicas Dios mío Por si acaso preguntaré A algunos comandos Uno de ellos podría ver Venga, ahora sí me dejará pasar por aquí Venga, usted primero Señor mayor Que me cagan tu puta madre ¿Qué vas a pasar ahora, coño? Oh, eh, macho El bodyblock ahí brutal Un puto viejo Quita del medio, coño Gracias, venga Dejadme ya tranquilo Cojones Joder, la caí aquí Joder, la caí aquí Uh Vale, pero no ha muerto nadie Nos vamos de aquí Porque esto suena ya A chungo A chungo Pero chungo Vale, perfecto A ver si hay por aquí algún NPC Y puedo tunear las armas Coño, susto, madame Venga, no puedes quedarte aquí Puta madre Con los ojos verdes Joder, digo Un puto zombie Vamos Habrá comido muchas setas de estas No, no me digas Vale, tenéis por aquí Vale, vamos a revisar parte A ver si puedo encontrar un sitio De armas Librito Vale, ahora está abriendo esto Venga, abre ya Ey, ey, ey Ahí se ven Bien, ahí se ve Una Una mesa De NPC A ver A ver Estos Vale Aquí me han dicho Para acumular filtros Pero no sé Un segundito por favor Un segundito por favor Porque esto ya me está Eh La hostia Joder Todo el mundo Hablando Tío Aquí me han dicho Que compres filtros Pero No estoy muy seguro Si los filtros Se pueden comprar Porque entonces yo compraría Aquí un montón Y no me ha dado la opción De mejorar Armas O si A ver Ah, aquí está Son dos distintos Personalizar Óptica Vamos a ponerle Una óptica Guapa No Eh Vale Esta Óptica De mala calidad Prefiero La cual La 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 división nocturna O esta Vamos a poner Esta ¿Quieres quitar? No No quiero quitarla ¿Qué coño? Ah, vale Esta es la que tengo Yo ahora mismo Pues sí Voy a cambiarla Por esta Vale Perfecto Esta Personalizar Accesorios Instalar Perfecto Mirillas Instalar Instalar No tengo ninguna mirilla En esta En serio Pues esta Si voy a utilizar La mirilla Reflex 25 Y Demunición Elimina Elimina Silenciado De escopeta Elimina El fogonazo Reducion Menor daño No, yo no quiero Menor daño No quiero Reventar Pero bien Reventado Vamos Este Accesorios Instalar Vale Esto no lo quiero Y esta ya tiene Mirilla Vale Ahora Este es uno Este es otro 27 minutos Aquí de Vale Pues ya Vamos a Activar Lo que es El sonido Porque Los cabrones No paraban De hablar Fíjate en el dinero Que Hansa gasta En esta cuarentena Y suelen ser Bastante reservados Con su Comodín adicional Para las negociaciones En la polis Vale Yo creo que voy a estar Yo solo En este Comando Bueno En esta travesía Voy a estar yo solo Lo que ha ocurrido Por esto Lo que ha ocurrido Por esto Tenemos salida Abrir Pronto Los líderes de Hansa La línea roja Y el imperio Se encontrarán En la polis Para alcanzar La paz En D6 Pero conozco bien La naturaleza humana Artyom Habrá guerra Como hay anochecer Solo un milagro Lo evitaría Vale Lo tengo todo Bien bien Tengo la máscara Hecha una puta mierda Me podían haber dado Una nueva Pero hay otro camino Los vamos de la estación Nuestro pase Muy bien ¿Os dirigís a la polis? No Abre el túnel De la interlinea Pero la interlinea Está cortada Y es muy peligrosa Que la abras Coño Cortada? No Es nuestro camino A la polis Abrir Oe Están aquí ellos Muy a gustito A ver si me encuentro Una máscara Mejor que la que tengo Porque esta Está hecho una puta mierda Aquí sopla mucho viento Son turbinas A ver Esto se tiene que apagar De alguna manera ¿No? Normal que haya tanto viento Si es que Están aquí funcionando Dos ventiladores Bueno Dos turbinas Es la primera Decolado por el hombre Exclusivamente Hay un lugar especial En el metro La generación De un fin Lo vuelve Yo lo llamo El rey Del destino Porque puede cambiar Todo esto Bueno no vaya vaya el rollo que me está soltando el nota este vaya vaya ahí si puedo avanzar yo más rápido que este ¡poño! ¿ya ha llegado tan rápido? el metro es una criatura viva con pulsaciones tiene alma y mente este tío está flipado vale yo supongo que la máscara ¡cállate! ¡hostia! ¡pesao! no para de hablar en nota esto está abandonado yo creo que la máscara está definida para que se vea rota ¿vale? esto no hay forma o sea no había no creo que hubiera ninguna forma de que de que en este punto no tuviera la de esta, la máscara rota ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿nada? ¡ah! ¡chuputa madre! ¡muerto! ¡oh! ¡eh! ¡coño! Puta madre Bueno Las bolitas Las bolas chinas Se me están acabando Así que vamos No dispare Tú no dispare Hijo Aquí tiene que haber alguien Bueno, alguien, algo Bien, más filtros ¿Qué? Esto es una puta estafa ¿No me deja coger más filtros o qué? 27 es el máximo de... De... De filtro, 27 minutos Coño, sustomada ¿Un puto cargador por bicho? ¿En serio? ¿Qué va, hombre? Solo son monstruos Solo Que te pueden arrancar la cabeza Solo Puta madre, vamos A ver, por aquí hay algo Ah, mira Yo esto no lo sabía Coño, cuántas telas de araña hay, hijo Yo esto no lo sabía ¿Veis? No Espérate un segundo Aquí tiene que haber algo ¿No? Espérate un segundito Ahora voy para allá ¡Hostia! Mírate cómo está Mírate cómo está puesto Ahí en plan Modelo Modelo de ultratumba El viejo este va con lag El puto viejo va con lag Vamos No me hace ni puta gracia el agua, ¿eh? No me hace ni puta gracia el agua Eh Aquí Aquí ha sonado algo, ¿eh? Aquí ha sonado algo chumo No, si no puedo correr Da igual El viejo este se está montando Una película ¿El solo? ¿El solo? Este Es el típico colgado Que dice Los árboles me hablan La tierra me habla Telepizza, dígame Hostia, que yo Este tío me está pegando la locura, ¿eh? O eso O Ahí, aquí Eh Modo Hongos y cosas así Que me haga tener Alucinaciones, ¿eh? ¿Para qué hay algo? ¿Para qué hay nada? Tenemos que meternos Estoy escuchando voces por todos lados Estoy escuchando voces por todos lados Porque hay bichos Que te cae ya, hostia ¿Por aquí o no? ¿O me he equivocado? Vale, si no fuese porque hay criaturas que te pueden arrancar la cabeza de un peo ¿Eh? El lugar está muy guapo Eh Todas las Bueno Construcciones no Pero a mí Siempre me han gustado mucho Eh Los bosques oscuros Eh La Las estructuras Casi en ruinas Bueno, en ruinas No, casi no En ruinas Siempre me han fascinado Siempre Es la torre Y ahí abajo La ciudad de los oscuros Es el mundo Que lanzas de los visites Y ahora Quieres tú El río Te limpiará Perdonará tus pecados Puedes cambiar tu destino Puedes lograrlo Elige tu destino ¡Libérate! Vale, entonces Este Era su hogar Y solo quedan Cenizas Y polvo Está muy guapo esto Esta escena sí Esta escena sí Se ve todo muy bien Ahí está En lo oscuro ¡A por él! El oscuro Que brilla Como Una puta luciérnaga Ah, vale Esto es el principio Del juego Cuando yo perseguí A la A la cría No podemos perderlo Jueve más rápido ¡Coño! ¡Coño! A tendría que aparecer por aquí Digo yo Nadie No hay salida Fue aquí donde casi lo atrapas Vuelve a intentarlo Arteón El oscuro Aún está en esa feria de monstruos En el tren Mira A poder ¡Corre! ¡Adelante! Estoy corriendo Lo más Lo más que puedo Pero nada ¡Eh! ¡Venga, coño! Una pata En la espalda aliviada ¡Mierda! ¡Hijo puta! ¡Tírate tú! ¡No me empujes a mí, cabrón! ¡Seré hijo puta el viejo! ¡Venga, sí! ¡Tírate tú primero! ¡Ya! Si Si tú vives Ya, si eso yo Yo voy detrás Esto es Cinemática O algo así pareció Porque es que no me No me podía mover Por lo menos sé que tengo que ir por aquí ¿Qué coño he visto ya? No puede atacar El tren de evacuación Es tu objetivo principal ¡Alerta! ¡Eh! Aquí hay un rifle Es que este rifle No tiene pena En nada Vale Vale, ahora Tengo que montarme aquí Esto Está Encendido ¿Vale? El motor está encendido Se escucha Vamos, entra Necesitamos ese milagro Arción Recuerda todo lo que te dije del oscuro Tienes que salvarlo Y puede que él lo salve a nosotros Este Era Por así Un segundo Vale Pequeña pausa A principio del juego En el primer vídeo Aparecía Este tío Como una especie De Científico El cual Estaba seguro Que No debería No deberíamos Considerar A los oscuros A los Alienígenas Por así decirlo Porque no sé todavía De dónde vienen Eh No deberíamos No deberíamos considerarlo Enemigos Y que Eh Deberíamos Unirnos a A ellos Para un bienestar De la raza humana Sin embargo Nuestro bando Eh Solo quería Destruir A toda esa raza El tren tiene que rondar por aquí Lo presiento ¿Lo oyes? Es el tren Teníamos razón Joder Va a toda hostia Eh Agáchate Agáchate Cabrón Recarga 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 Rápido 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 Uh Vaya tiraco Vaya tiraco Voy a coger esta Porque tengo más munición Pero esto voy a recargarla igual Pero esto voy a recargarla igual Cállate hostias Pero Que tío más pesado Venga Pronto Converterá Las vías A opción Tienes que saltar Veo el batón Con todas las Aboras Al principio Del tren Libera Lo oscuro Y detén El tren Intentaré Siguiente Venga, vale, ya, venga Este tío me está estresando, eh Me está estresando mucho Eh, súbete Que te va a caer el pajarito Eh, tu puta madre Eh, espérate un segundito Porque estoy gastando Las balas que no tengo que gastar A ver, venga Oye, ahora es muy chiquita, eh Oye, ahora es muy chiquita, eh Vale No sé por qué Vale, ahí va Vale, está muerto ya Ese no se levanta Vale, no me quedan más Bueno, me quedan muy pocas balas De estas de bolas Oye, muérete ya, hijoputa A ver, voy a mirar alguna cosita Porque lo mismo Al coño A ver, este Puedo cambiarle la munición No puedo cambiar la munición Se me ha activado Vale, perfecto Perfecto, perfecto Me he acojonado Porque le he dado sin querer A las teclas de De la página es Bueno, de la página Del programa Puta madre Bicho más feo Vamos, la boca Ya sabemos Ah, mira Bueno, por lo menos simpático Este es el que nos salvó la vida ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Arteón, cariño Ya eres muy mayor Tengo miedo, mamá No tengas miedo No hay nada que temer ya Lo bonito que estaba Todo el paisaje este No te vayas Y la guerra lo que ha hecho, ¿eh? Mira Ahora estoy solo No lo estás Eres el primero Te recordamos y te esperábamos Recordábamos todos los pensamientos Joder Ahora hablan mi idioma Y ahora estoy solo Hostias Cochungo la cosa, ¿eh? Hostia, ¿pero qué ha pasado? ¿Que se ha muerto? Oye Tengo que llevármelo Como sea Después de todo lo que ha pasado Se va a morir Ahora ¿En serio? ¿En serio? Vale Vale, tengo que salir de aquí Como sea Está el fuego Me estoy muriendo Estoy muriendo Estás muriendo No me jodas No me jodas También voy a morir aquí Porque tengo la La máscara rota ¿En qué momento? ¿En qué momento me han Mandado opción De cambiar la máscara? ¿En qué puto momento? ¡Joder, macho! Por supuesto No pude matarlo Se está bien Aquí Alucinante Por supuesto Por supuesto Lo puedo Arriba Arriba Se está bien Aquí La luz Por todo está luz Ahí abajo Cuesta Respirar ¿Me dejas ir? Estás cambiando Estaré ahí En la luz Pero estaré cerca de ti Alucinante Alucinante ¿Vale? Alucinante Estaba viendo Que iba a morir Otra vez ¿Vale? Porque lo estaba viendo Y Me he puesto Por algún Bueno Por precaución El truco De De Modo Dios ¿Vale? Que no me quiten vida Ha sido Quitarme la máscara La rota Volverme a poner Y cuando me la he vuelto a poner La máscara Estaba ya arreglada Por arte de magia Alucinante Vamos Alucinante Este juego Tiene cosas Muy guapas Pero muy 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 guapas Pero La máscara La máscara De gas Se la podrían haber metido Por el culo A quien yo me sé ¿Eh? La mecánica esta De la máscara De gas Es una Basura Una basura Pero vamos Da asco En serio Tío Un Un puto cargador Entero Para un bicho Un puto cargador Te vas a quitar Las tonterías Vaya hostia Le he pegado ¿Y esto? Uh No entiendo Por qué Te tienen miedo Vaya Porque me tengan miedo Me tengan miedo Estoy hasta los huevos ya Que haya crujido Un coche Que se Se puede Caer por aquí ¿No? Sois fuertes Podéis matar A cualquiera Ir contigo Algo que sabes Necesito Coño El alien Ese Amor Está Endrogado La hostia Habéis visto Cómo ha Corrió Para allá Aquí ¿Qué hay? Mira Máscara Rota Este está Aquí Dándose Un chapuzón Va tu puta madre Muerto Venga hijo puta Venga sal Sal cabrón Sal Puta madre Ahora me vuelvo a cambiar Eh Son bloques de hielo Chia Queda lo tuyo Y lo de tu prima ¿Tengo que ir para allá? Si es por aquí ¿Por dónde tengo que ir? Muchos hambrientos aquí Tienes comida para ellos No Tranquilo Si yo también tengo hambre Todos lleváis Ropa Yo quiero Como tú A ver este 23 mil Minutos Supongo que tendría que ir por allí O por dónde A ver ¿Por dónde tengo que ir? Izquierda Vale Izquierda Antes voy a ir por aquí Porque por aquí Tiene que haber algo de interés Hostias Este bicho es Jodidamente grande Vale Este es de los que vuelan Coño No lo he escuchado Eh Me cago en la puta Madre que yo Joder Es que No Me lo explico Viene a por mí Mira Ya me ha reventado La puta máscara Ya me ha reventado La puta máscara Me cago en su puta madre A ver A ver A ver Menos mal Menos mal Menos mal que tenía Es que No me lo explico Viene a por mí Salta Desaparece Pienso que está detrás mía Pero no Está Justo Donde había desaparecido Pegándome hostias Yo marcho Un poquito más de De realismo Para la cosa ¿No? Encima La máscara Sigue rota Por los laterales Me tengo que ir por aquí Pero quiero investigar Por aquí un poco Oh Fumacho En todo el mojino 20 minutos La máscara Está hecha Una puta mierda Ahí hay una máscara A ver Esta Puta madre Que saguillo A ver Esta 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 está nueva ¿Por qué no la puedo coger? No tengo ni idea Quizás porque sean así ¿No? Porque Las esquinas Se tienen que ver ¿Rotas o qué? Por aquí Si hay algo Es por aquí Pues no No se tenía que ver He acogido Una máscara nueva Y vamos a ver Cuánto me dura Esta Bueno Se ve Un pelín 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 Rotillas Pero muy Muy poco Muy poco Muy poco Muy poco Unos raguñitos Me duele Las piernas Tela Hostias 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 No tengo ni idea De que De que De que Me enfrentaré Algún Boss Mira Soy como tú Chia Que tiraco Le iba a pegar Que tiraco Le iba a pegar Está aquí con el niño Por aquí ¿No? O por dónde Cojones Ahí has cobrado Ahí has cobrado Pero bien Tu puta madre Joder macho Es 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 Una Tierra Hostil Hostil Cuidado A por culo Otra cosa no Pero balas Tengo Balas Tengo Para daros Joder Estoy apuntando Las alas Cojoneses Si es para Vale Tengo que ir para allá Vale Tengo que ir Si es para Vale Tengo que ir para allá Vale Tengo que ir Tengo que salir Por pata Por pata Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Mira, 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 mira que me ha ayudado ahí Aunque, aunque sean monstruos No No están aliados Entre ellos O sea, son animales salvajes Que buscan su Su supervivencia Es tu puta madre Me cago en la leche, puta Vale, vale, a ver De la mierda esta, ¿por qué coño ¿Por qué cojones Tengo la munición esta? Ah, vale, ahora, ahora, ahora Ya he cambiado Tenía la munición, munición Que es para comprar y vender y toda mierda esta Vuestras casas Tan altas Hicisteis la ciudad Enorme A una vez Por allá Porque tan pocos Los humanos matasteis A vuestra gente Extraño Tonto Madre ¿En serio le estoy haciendo Un tour turístico Al enano este mamón? No los ves No puedes ver Rojo Peligroso Rojo Peligroso No me gusta No puede ser Blanco Amistoso Mira, mira A esto me refería yo A esto me refería yo En el video anterior ¿Vale? Cuando El juego Me obligó Literalmente Me obligó A bajarme un programa de internet Para Usar Cheats ¿Vale? Para usar trucos El truco que utilicé Fue Invencibilidad Munición infinita Y máscara de gas infinita ¿Vale? Que es lo que me estaba jodiendo ¿Por qué? Porque como no tenía Filtros de aire No podía seguir avanzando Porque En 30 segundos de juego Yo moría Y lo que dije fue En todos los juegos Lo más normal Pero voy a cambiar Voy a cambiar Esta Que tengo poca munición Por esta Ahí va En el video anterior Dije De que lo más normal Es que Cuando te vas a enfrentar A un boss Te den Un sitio Donde haya munición Donde haya para vida Donde haya Munición Vida Filtros Etcétera Etcétera ¿Vale? Y es que Es lo más normal Que hagan eso Es Es que es lo más normal Te vas a enfrentar Contra un boss Pues Te dan munición Te dan cositas chulas Para que Pueda seguir avanzando En el juego ¿No? ¿Qué? Vale ¿Esto tengo que ir por aquí O por dónde? No sé por qué No puedo correr ¿Eh? ¿Será porque Vale Aquí hay una Una señal térmica Roja Joder No me deja disparar Coño Ahora sí Hay momentos En el que La vista Se pone como Eh Monocromática O no sé Cómo se llama Pero que Pierdo la No puedo ver Los colores Vale 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 Voy a tener que ahorrar munición Porque del rifle Que es lo que yo estoy viendo Que más pega, el rifle pega una barbaridad Y este rifle si me gusta más Y me lo dan ya Cuando voy a terminar el juego Puede ser Aquí hay mucha fuerza Aquí hay mucha fuerza en el viento O sea, no me deja correr Todo lo que me gustaría correr Ahora aquí ya está esto mucho mejor Aquí que hay Muy bien, munición No sé si lo que hace temblar el suelo Es un enemigo grande O Es El viento Bueno, el viento O los relámpagos Bueno, los rayos que caen Puede ser Mierda Ahí te veo otro A ver Había cuatro Había cuatro Van tres muertos Y tiene que haber otro por aquí Estos son los que Lanzan Una onda Una onda sónica Y te dejan Cao O sea, voy Bastante jodido De ¿Por qué coño Se me cambia A la puta bala Para esta ¿Por qué? Coño Pero ¿Qué coño? En su puta madre Pero Pero ¿Qué puta mierda es esta? Pero ¿Qué puta mierda es esta? Coño Alucinante Macho Alucinante Alucinante Me cago en su puta madre A ver ¿Qué pasa contigo? Guillo ¿Vas a morir tú o qué? Otra vez Tengo la munición cambiada Vale Si es que me quedo flipado Con un puto enemigo Un puto enemigo Que te pega Doscientas hostias En la cara En dos segundos Yo es que lo flipo Vamos Es que lo flipo Tío Coño A ver si puedo Venga 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 Ven para acá Ven para acá Mira 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 Tu puta madre Vamos ¿Qué coño me ha dado? Coño ¿Qué es la calle? Joder Estoy escuchando ruidos Son los que están ahí Haciendo obras Vaya te irá aquí Vaya te irá Los enemigos de aquí Se escucha por aquí Se escucha por aquí atrás Se escucha por allí Se escucha por allí atrás El rugido ese Tema cabrón Tema cabrón Tema cabrón Y el hijo puta Y el hijo puta Estaba ya asomando La cabecita Y dejándome Los chímpanos Reventado de la vida El cabrón este Guillo Hay algunas criaturas Que sí Que sí Interactúan entre ellas Para joderte la vida Este arma Es una puta mierda ¿Por qué no? No No quita mucha vida Así que voy a tener que cambiarla Por A ver si encuentro aquí Un revolver Totocho Un Magnum O algo así Un magnum Algo parecido Que es lo que pegaría Una pistola Totochaca Mira bueno Esta vez Voy a cambiarla Tiene menos Para menos cargador Pero yo creo que Que pegaría más hostias Esto No creo No lo sé Con puta madre Ahí está el bicho este Cabrón A tu casa Cabrón Vale Ofu Que estrés Que estrés Tío Que estrés De juego Yo espero Que no se escuche El tin 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 De la calle Porque es que están De obras Están dando Por culo ¿Qué coño Está sonando aquí? Se escucha algo Muy grande Tu puta madre Mira Mira ya Eh Es pum 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 40 hostias coño Hijo de puta Mira 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 Hijo de puta Uno menos Otro menos Vamos a ver Vamos a ver Es que lo que no puede ser Es que te venga Un puto enemigo Que Que lo revientas De tres tiros Y es pum 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 Coño Nerfealo Nerfealo un poquito Hostias Nerfealo Porque vamos Que pegue tres golpes Se vaya Que pegue otros cuatro Que Pero coño Es que Es que me ha reventado Pero vamos De mala manera El hijo de puta Ha reventado Pero bien Vamos Ok ¿Por aquí ahora o qué? Vale Aquí el gancho este ¿No? Oh Fuu Mala cosa Mala cosa Eh Tu puta Madre cabrón Me cago en la vez Sí Y tú un hijo puta Y tú un hijo puta Que estás viendo Como me están reventando A hostias Y no hacen nada Este es el típico Vamos Aunque sea un alien Aunque sea un monstruo Lo que sea Este es el típico Graciosito Que Que se cree que lo sabe Esto y es para pegarle Dos hostias Viendad Pues igual Vamos Está viendo como me están Reventando a hostias Y no es capaz de Vamos de ayudarme antes En serio A veces veo una puerta Alguien te llama desde allí ¿Por qué? Yo qué sé Si no sé ni pa' dónde voy No lo sé Juntos 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 Venga Vamos al lío ¿Aquí qué hay? Aquí tiene que haber algo de interés Digo yo Vale ¿Dónde tengo que ir? Vale, para allá Ahí se ve un foquito La torre esta Voy a ir para acá porque lo mismo Aquí tiene que haber alguien Es por aquí Coño la Ya, que asco ¿Por qué habrá tantos casilleros Cerrados con candado? Identificación No estoy de coña No pasa nada gente Tranquilos Es un comando de la polis ¿Bajas al ring? Pues date prisa ¿Al ring? No me digas que voy a tener que pelearme Con más gente A ver Esto A ver A ver Este Este es el que yo quería Este es el que yo quería A ver Intercambiar Por a ver Pistola Y muy capaz Las armas que hay aquí Son bastante Las armas que hay Por defecto No son las mismas que hay por el mapa ¿Vale? O sea que Me sale más rentable Buscar un arma mejor Que esta En otro sitio Gente delante Nos esperan Ahora nos vamos a estar matando No saben que estamos aquí Aprende A ver Tenía que haber comprado munición De esta Supongo que ahora Si puedo ir para atrás Si puedo Comprar más Me cago en la puta Con los cascos ¿Eh? Vale Ahí ese es otro Muerto Supongo Les doy en la cabeza Lo que pasa es que tiene Los putos cascos Este Voy a ver Voy a ver si puedo ir para atrás Y comprar mucha munición De esta Porque es la que más me va Hacer falta ¿Eh? Vale Te cago en su puta madre Hay mierda Soy tonto Soy tonto Lo he escuchado muy por aquí Vale Vale Dos balas Me quedan Ahí he estado Bastante lento Disparando Muy 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 lento El francotirador Es un arma Que me encanta Pero no Particularmente No soy muy bueno En este tipo De arma Espera 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 A ver esta Para esta Tiene 10 Pero parece Que es más potente Lo que tengo que hacer Es buscar por aquí A ver Tengo que ir para atrás Si Para atrás 27 minutos Si os lo estáis Preguntando De si Tengo puesto Para atrás Si tengo puesto Algún truco O algo Lo único que tengo puesto Es lo de los filtros ¿Vale? Lo de los filtros Porque no voy a No voy a permitir Que el juego Me joda Todo lo que llevo Grabado ¿Vale? Así que Es lo único Que voy a tener puesto Mira por aquí Tiene que haber algo Vale por aquí He matado ya mucho Aquí hay un camión Supongo Voy a ir para arriba Porque arriba Maté a uno Vale Es Este que está aquí Vale Perfecto He escuchado a uno ahí ¿Eh? ¿Y este arma? Voy a cambiarla Por esta A ver Esta me gusta más 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 El filtro lo tengo al máximo Munición de rifle Tendría que haber cogido el máximo Pero soy tonto perdido Y no he comprado munición de él Mira aquí Venga, busca Bobby, busca, busca Estoy aquí Ayudo No siempre basta la fuerza Kulakin, coge a Minkin y sigue el camino Aún podemos... Va a salir por la derecha seguro Hostia, pues... Ni tan mal, eh Coño, el arma está... Está bastante bien ¿Dónde coño estaba el puto libreto este? Aquí, ¿no? Vale, vale Está bastante bien el arma esta, eh Muy bien, me gusta Aquí el cagadero No te escapará No te escapará si huye Será gilipollas Van tu puta madre Ese ha sido el bicho este que la ha reventado Verá Vale, por aquí hay algo La diferencia De estar La diferencia de estar agachado y de pies Es... Dos centímetros Es que estoy de pie y parece que... Mira, mira Son dos putos centímetros Parece que... Vamos Vale, no me voy a cambiar la máscara ahora ¿Qué demonios? ¿Veis en campo abierto? ¿Veis contarle al culo ya? ¡Sí, señor! ¿Tengo que llevarlas de la mano, señorita? ¿Poderes a torden? ¿Aquí que hay nada, no? ...y esperar un comando con... ...una bestia Entonces matamos al comando Y capturamos a la bestia Así que os acordáis Pero oye el sigilo ¿Creéis que ese comando os va a dar un abrazo cuando os ve? ¿Veis que la bestia os va a pedir que derrasqueéis la barriga? ¡Más gente! ¡Sáquenme nosotros! ¡Muy rojo! ¡Auncioso por marido! ¡Ah! El rojo es el... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ver... Tengo que quitar las luces A ver si se puede Me cago en su puta madre Pues sí, podría ser peor Toma Coño, me he equivocado ¡Has dicho capullo! Te voy a rajar, cabrón Caputón, venga, sal, venga, sal Toma, puto tú Coño, capullo, puto ¿Pero qué coño es esto? ¿Pero qué mierda es esta? ¡Vamos! Sí, la tuya Le he dado, eh Voy a ir a partir de aquí Con la escopetica Ahí por aquí Alguien escondido Lo estoy escuchando Como rodar Venga Venga Cuarto Vale, en teoría Me han dado en la máscara Así que voy a cambiar La que había por aquí Ahí va, está Está mucho mejor Y vamos a A coger munición En teoría Ya no tendría que haber nadie Porque Hemos reventado A todo Y se ha quitado La musiquita ¿Vale? ¿Por qué coño No me dan Munición De esta? ¿Por qué coño No me dan Vale Vale, se escucha la radio No es Por aquí Vale ¿Me han dado tres? No Nada ¿Puedo cambiar La munición De esta? Sí Por 122 Qué raro Estoy Intentando mirar No No Qué va Qué va Qué va Estaba Viendo Si Si podía Cambiar La munición Del rifle De Franco Tirado Porque no 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 Mierda Digo Aquí parece que hay munición Me pensaba que era un cajón de munición Pero es una batería Aquí ponerme la escopeta Mucha Mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Aquí hay muchos Vamos a apagar la luz Vamos a apagar la luz Aquí en este lado Aquí en este lado Mal Mal formulada la frase No es lo que quiere decir Estoy nervioso ahora mismo Porque no sé por dónde van a salir Pero no sé cómo voy a salir de aquí Es lo que quería decir Un segundo Un segundo Por favor Vale Perdonad Pero estaba el perro ladrando Por aquí Por aquí tiene que asomarse Vale Uno menos por ahí Creo Otro menos por ahí Coño 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 Me han reventado Pero bien Me han reventado Y no sé dónde me han venido las balas No tengo ni puta idea Donde me han venido las balas Son muchísimos Vale, ya van dos menos Venga, venga, venga A ver esta Creo que uno va a bajar por aquí Cuarto coño Que mata ahí cabrón Joder, cuántos quedan Ahí no Se me ha quedado aquí atascado el personaje Yo creo que ya están todos muertos A cambiar la puta mierda esta A ver si me deja coger la munición Ahora Recargamos Vale, por lo menos me han dado munición De esta, dos Que están bien Lo que nos queda es Recoger toda la munición Que hemos dejado por aquí Por aquí a ver Bien Supongo que será A ver, por aquí en serio Por aquí abajo, eh Pues esto es solo un camino alternativo Por el que yo podía haber cogido ¿Esto? A ver, pero Pero como coño Ahora Joder ¿Es por aquí? ¿O es que yo Estoy yendo aquí como un tonto? Yo creo que Que para el otro lado, eh Creo A ver Voy a coger Más A ver Para allá Pero Bueno, voy a intentar subir Por alguna parte de aquí Por ejemplo, esta misma Me cago en su puta madre Vale, menos mal Ha venido bien, ha venido bien, venga Da igual Vale, yo la tengo que coger por aquí Por aquí Saltar esto He dicho saltar esto Nada, en serio No puedo saltar una tubería Mierdosa No, mira Se bloquea, se bloquea esto O quizás Yo quiero ir por aquí Este es el sitio Es que es el mismo sitio donde estaba antes Pero que Pero que basura es esta A ver si puedo bajar Alucinante Alucinante Vamos, alucinante Bueno, pues nada Vamos a encender la linterna Así puedo ver mejor Y Es por aquí, ¿no? Ahí va Cabronazo Me podrías haber avisado Que era por aquí, ¿eh? Una pata en la cabeza Te voy a pegar Y aquí todas las tonterías Cabrón el puto bicho Está ahí mirando Como estoy dando vuelta Como un gilipollas Yo me quedo flipado ¡Ey! ¿Qué coño, eh? Venga, dale Hostias La La expresión Ha estado muy guapa, ¿eh? La expresión del tío Ha estado muy guapa Son barras de uranio, ¿no? ¡Uf! Eso es chungo chungo, ¿eh? Que hemos obtenido Que hemos obtenido Con tanto riesgo ¿Tienes algunos Socios adecuados Socios adecuados para ello? Sí, Sheslawandrevich de Venecia Sus bandidos creen Que soy uno de ellos ¿Y si les pagamos? Ahórrame los detalles Necesito resultados ¿Está clara tu tarea, camarada Lesnitsky? Sí, camarada general Has parado a uno de nuestros A un comando ¿Crees que te íbamos a dejar ir? Uno de nuestros A un comando ¿Crees que te íbamos a dejar ir? Ya veremos Tengo un comodín Tú Pues adelante Y tú encárgate De la Plaza Roja, Pavel Es la parte más importante Y no se lo puedo confiar A nadie más No me defraudes No lo haré, camarada general Interesante Pero estoy muy cansado Tengo que parar ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Matar? Era muy mal Peligroso Empiezo a entender ¿Por qué matáis? Que se joda Por aquí no es Vale, por ahí voy a tener que salir Por aquí A ver, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Nada, nada, nada Por aquí Por aquí, ¿no? Sí, todo recto Pues nada, chicos Aquí se va a quedar El vídeo de hoy Más de dos horitas Está muy bien Hemos avanzado muchísimo Y... ¡Fuuuh! ¡Fuuuh! ¡Madre mía! Este juego Está muy guapo Eh... En cuestión de acción De... Eh... Bueno Disparos y demás Eh... Historia también Está muy bien Pero hay algunas cosas que... Sí, a que... Que me sacan... Me sacan ahí El raje Vamos, me pongo... Vamos, me pongo... Me pongo el... Eh... En modo raje Porque hay algunas cosas que... ¡Fuuuh! Que no... Que no las puedo ni ver No las puedo ni ver En ciertos juegos Pero por todo lo demás Eh... El juego me está gustando bastante Es cierto que... Ya estoy deseando terminarlo Porque... Se hace muy pesado Que un shooter Eh... Dure Más de 10 horas Porque... Tengo entendido que este juego dura más de... 15 Bueno, una 15 o 16 horas puede... Eh... Puede durar 15, 16, 20 lo sumo Me parece demasiado excesivo Teniendo en cuenta que esa es la duración del juego Si solo hacemos la historia principal Sin hacer las secundarias Que no sé qué putas secundarias hay Porque yo todavía no me he encontrado ninguna Ni pienso hacerlas Mi objetivo es hacer el juego... Eh... Básico, ¿vale? Pero... 20 horitas Para solo hacer el juego... Bueno, para solo terminar el juego Con la historia principal Me parece Demasiado para un juego de estas características Pero la verdad es que... Sí Me está gustando Pero también estoy deseando terminarlo La verdad Para empezar con otro Y quitarme ya... Porque tened en cuenta que... El juego cada vez que carga Eh... Se ralentiza un montonazo No sé qué coño pasa Pero cuando carga el juego Cualquier cinemática O lo que sea Se me ralentiza mucho el PC Y es un quebradero de cabeza Para mí Cuando tengo que editar el juego ¿Vale? Por eso es que... Quiero... Eh... Terminarlo ya Porque hay otros juegos Que... Yo es simplemente grabar Y... Editar muy fácilmente ¿Vale? Este no Este tengo que ver En qué partes Se ralentiza Quitarla Editarla Así Y... Y es... Un... Un quebradero de cabeza Bastante grande Pero bueno El juego me gusta Es una pena que Pasen estas cosas Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima